Cansados de los malos olores y de las constantes aguas negras frente y dentro de algunas casas, habitantes del barrio Dangón de Valle Dupar protestaron con quema de llantas y el bloqueo de la carrera 19 con transversal 18 en ese sector. Aseguran que desde hace 10 días se rebosaron los manjoles generando el malestar de sus habitantes. Nos ha afectado en todo porque hasta para comer entra el mal olor, allá entro. Ya el olor no se aguanta, ya la gente tiene que, ya uno no sale ni a la terraza. Algunos establecimientos comerciales fueron cerrados. Tengo un restaurante aquí en la esquina y nos ha afectado en que la gente llega a comer y se devuelve porque el olor es insoportable. De inmediato las autoridades y representantes de la empresa de servicios públicos se hicieron presentes. La idea nunca es llegar a chocar con la comunidad pero también pedirle a la comunidad que no hagan estas actividades por las vías de hecho. Nosotros como empresa de servicios públicos, como en Dupar, aquí estamos y vamos a darle frente a esto. Esperan los afectados que les solucionen esta problemática que los mantiene agobiados.